¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tatuaje de tus besos Regen Jaguar En Estación Charaguano 2017 Atención para hacerla atacada Cuidado, cuidado Vaya, vaya, que pantón, vean, vean Y la balanza de nuestros besos, el destino Gallito de Masarillo ¡Ahí con el manzalito! ¡Qué manera de peñaje! ¡Ahí, ahí, Riau! ¡Muchas, Riau! ¡Jarado, Jaro! ¡Riau! ¡Atención para hacer la bajada! ¡Ya ya está! ¡Fuerza la panza! ¡Faricruz, acá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Carrera! ¡Este regal de cama! ¡Atrás, muchachos! ¡No va acá! ¡Aye! ¡Muchas, Riau! ¡Ayuda, Liau! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Atoa! ¡Sasasasasasasoso! ¡Aye!